hola que no es amigo un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece si los puntos exe y para ello te vengo a traer varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver el vídeo completo ok para aquellos que no pueden iniciar que no pueden iniciar el windows o aquellos que pueden iniciar el windows pero muchos no pueden ni siquiera dar clic dentro del mismo les recomiendo iniciar su computadora a prueba de errores por ejemplo en el caso de windows 7 este uno reinicia la copa reinicia la computadora y cuando antes de iniciar el windows vas a empezar a apretar la tecla f8 varias veces hasta que te aparezca una pantalla negro con letras blancas y vas a seleccionar la que dice modo seguro ok modo seguro y vas a seleccionar cuando estés dentro del windows ahí va a entrar el windows normalmente y vas a hacer lo lo siguiente ok vas a presionar la tecla windows r luego anotas la palabra ms config y le das a aceptar ojo para aquellos que no que si pueden entrar al windows normalmente y hacen lo que quieran dentro del mismo van a ser este mismo procedimiento que estoy haciendo acá ok entonces como le dije presionamos windows r al mismo tiempo y nos aparecer esta ventana que dice ejecutar y le vamos a dar en aceptar que escribimos ms config le damos en aceptar luego de ello vamos a ir a la parte donde dice servicios y vamos a habilitar la opción que dice ocultar todos los servicios de microsoft de allí vamos a darle donde dice de habilitar todos le damos aplicar y aceptar y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir acá inicio en la parte del buscador de windows vamos a anotar la palabra cmd y le vamos a dar clic derecho lo ejecutamos como administrador muy importante ejecutar como administrador para que los comandos que están en la descripción del vídeo que tienen que colocar acá uno por uno surtan efectos dentro de la computadora y no tienen ningún error porque muchas veces no ejecutan como administrador y acá cuando lo colocan les da error el primer comando es el siguiente este que está acá lo copian le dan a clic derecho editar pegar le dan en enter luego colocan este segundo comando que están viendo acá y por último colocan este comando que se llama sfc escándalo ojo están en la descripción del vídeo estos comandos entonces en fc escándalo le van a dar en inter y tienen que esperar que termine el proceso este proceso dura algunos minutos ya que va a revisar todos aquellos archivos dañados que tenga tu computadora y los va a tratar de restaurar la tercera posible solución es que vayamos acá a inicio escribimos la palabra ejecutar le damos en enter entonces vamos a escribir porcentaje ten porcentaje ok esto que están viendo acá le vamos a dar en aceptar y nos van a aparecer todas estas archivos lo que vamos a hacer es darle control y vamos a darle clic derecho eliminar y listo eliminamos todos esos archivos que están allí van a ver algunos que no se van a dejar eliminar dice así que lo dejamos así reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado otra posible solución es que vayamos a inicio escribimos cmd en el buscador de windows luego le damos clic derecho ejecutar como administrador como les dije anteriormente muy importante realizar ese procedimiento tal y como lo estoy explicando luego vamos a la descripción del vídeo le damos clic derecho al comando que se llama chk dsk lo copiamos y lo vamos a pegar aquí le vamos a dar en enter ok tiene que quedar así como estamos viendo le damos en enter y este comando va a empezar a buscar todos los errores que se encuentran en tu disco duro ok entonces este procedimiento puede tardar algunos minutos así que debemos tener un poco de paciencia otra solución que les recomiendo es que actualicemos nuestros drivers o controladores de nuestra computadora ok yo por ejemplo existe una manera la cual tú vas a inicio y escribes administrador del dispositivo entonces este vas allí dentro y nos va a aparecer todos los controladores vamos por los primeros controladores que el adaptador de pantalla y eso lo vamos a hacer con cada uno de ellos le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar actualizar software del controlador buscar automáticamente software del controlador actualizado y verás para ver si alguno de ellos necesita actualizarse le vas dando uno por uno hasta que actualice cada uno de ellos otra posible solución es que presionemos la tecla windows r ok y vamos a escribir la palabra ms config le damos en aceptar y nos va a cargar de esta manera entonces acá donde dice inicio de windows buscamos buscamos para ver si nosotros tenemos el driver de audio llamado realtec el cual hace que este muchas veces cause error dentro de tu computadora entonces le vamos a dar aquí lo vamos a deshabilitar le vamos a aplicar luego a aceptar entonces muy importante de allí vamos a administrador de dispositivos de dispositivos le damos allí entonces en la parte de audio a ver controladores de audio acá nos va a aparecer el realtec le damos clic derecho le damos desinstalar muy importante tienen que hacerlo siempre y cuando tengan el driver de audio en su cd de instalación ya que al darle desinstalar valga la redundancia vamos a deshabilitar dicho controlador y vamos a tener que instalar uno más actualizado ok para ver si es que muchas veces este driver causa este error entonces por medio de ello buscando uno más actualizado uno mejorado podemos tratar de solucionar este error si en dado caso no llega a servir de esta manera yo te recomiendo hacer lo siguiente abrimos el ciclina yo voy a abrir el ciclina entonces vamos a darle acá donde dice registro nos va a aparecer todas estas opciones habilitadas le vamos a dar en buscar problemas nos va a buscar absolutamente todos los problemas de registro que tengamos en nuestra computadora y esperamos que llegue al 100% luego le vamos a dar acá donde dice reparar problemas seleccionados le vamos a dar que sí vamos a dar cancelar para darle nuevamente le damos que no y le damos donde dice reparar todas las seleccionadas y listo entrada reparada reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera les recomiendo ir a inicio panel de control cuentas de usuario protección infantil le damos en cuentas de usuario vamos a darle donde dice crear una cuenta nueva y crear una cuenta no haber a ver a ver a ver a ver a administrar otra cuenta entonces le damos donde dice crear una cuenta nueva creamos una cuenta de usuario nueva y e iniciamos en esta cuenta de usuario y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no se llega no llega a servir de esta manera yo les recomiendo ir a inicio vamos a escribir la palabra restaurar sistema le vamos a dar clic y restauramos el sistema a un día donde no existía este problema le damos el siguiente le damos en finalizar se va a reiniciar la computadora y ustedes van a hacer todo el proceso para que se restaure el sistema a un punto donde como les decía no existe ese problema que le está apareciendo ahora bueno amigos son varias posibles soluciones espero que les haya servido por por favor no olvides suscribirte darle me gusta comenta si te sirvió no te sirvió menos saber en los comentarios los estaré leyendo así que me despido ustedes hasta luego